Bueno, vamos a... No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. No me preguntaron dónde, vinieron todos para huirme guaracha, pero como soy de ustedes, los que me daré a cantar, los que me daré a cantar y conmigo sí, que cante mi gente, un venito de oriente, que cante mi gente, pero que canten los del frente, que cante mi gente, pero que son un corico y son bolo, que cante mi gente, pero que cante aquel señor, que cante mi gente, y va al baile, que cante mi gente, y chupa la cantera maquina holandera, que cante mi gente, que cante mi gente, y está caliente. Que cante mi gente, 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 Rúmbelo de Oriente Que cante mi gente Si esto aquí se ha puesto bien caliente Que cante mi gente Son boricua de verdad Que cante mi gente ¿Y tu abuela dónde está? Que cante mi gente Alegrando el ambiente Que cante mi gente ¿Para qué le toca a ustedes? Usted sabe que el coro dice Y vamos a ver si ustedes lo hacen Bueno, yo creo que sí Yo creo que ahora es mejor que aplaudir Ahora No oigo tres pitos Que se oigan Que yo no oigo nada Y tu abuela dónde está Que cante, que cante mi gente Alegrando el ambiente Suena pa' vacilar Y son, y son, y son, y son La, 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 la Yeah, pa' Que cante mi gente Pero que cante lo de frente Que cante mi gente Que esto aquí se ha puesto bien caliente Que cante mi gente Y son boricua de verdad Que cante mi gente Bueno, mi gente Nos veremos pronto por acá Gracias por la invitación Y espero que gocen A la viene Tony Rivera ¡Vaya, mi gente! Fuerte, fuerte el aplauso Raffi, maestro Gracias ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video.